Bueno, en esa reunión lo que nos han dicho es que el dispositivo está previsto que comience a finales de la semana que viene, previsiblemente el día 17 de noviembre. Y que se ha habilitado un dispositivo para poder acoger durante un tiempo limitado, máximo cuatro meses y medio, máximo, hasta el 31 de marzo si la situación lo requiere, hasta un total de 600 personas, de manera progresiva. El día 17 de noviembre 120 plazas, una semana más tarde 240 plazas más y una semana más tarde, que ya estaríamos a finales del mes de noviembre, 240 plazas más. En total hasta 600 personas y no sería ampliable la capacidad en el caso de que tuvieran más necesidades. Hasta 600 personas necesariamente, o sea, si tuviéramos necesidad, en ese campamento que van a instalar. Y una vez más he aprovechado la reunión para manifestarle por parte del Ayuntamiento de Cartagena nuestro rechazo a la construcción de este campamento y nuestro rechazo a la construcción de un CETI en el Hospital Naval. Le he pedido garantías de que este dispositivo tiene ese carácter de emergencia, tiene fecha de caducidad y no tenemos ninguna amenaza ni ningún riesgo de que se construye un CETI dentro de la red que tiene prevista el Gobierno de España de 14 centros en España con fondos europeos. Me ha advertido que el dispositivo puede establecerse hasta un máximo de cuatro meses o menos, lo cual no significa que esta primera fase es hasta el 31 de diciembre, pero yo en aras de la transparencia y del compromiso que he adquirido con los vecinos he de informar hoy mismo que ese dispositivo se activa para una duración provisional de hasta cuatro meses y medio. Sí que nos garantizan que se va a instalar videovigilancia en todo el recinto, seguridad privada en todo el recinto, un vallado de seguridad que permita dar seguridad a los vecinos que residen cerca del recinto y que también iban a pedir al Ministerio del Interior refuerzo de seguridad en el entorno y el perímetro del recinto. No tendría por qué dudar de la palabra del ministro que me confirmó en la videoconferencia que no está previsto un CETI en Cartagena, que no tendría por qué dudar de su palabra, que me confirma que es un dispositivo de emergencia y provisional, pero que por los antecedentes que tenemos y de verdad que pidiendo disculpas, con la osadía que he tenido, lo quiero por escrito. Quiero garantías por escrito de que el Ministerio no va a construir un CETI en Cartagena y he querido que conozcan desde el principio el rechazo absoluto a la construcción de un CETI, a la concentración de recursos. Si bien es cierto que vamos a seguir colaborando, como hemos hecho siempre, porque Cartagena siempre ha sido solidaria, pero yo creo que el gobierno de España ya está abusando de la solidaridad de los cartageneros. Dicen que el dispositivo que se monta aquí es parecido al que se ha instalado recientemente en Mérida y que realmente ese control que hacen dentro del recinto lo hacen por mayor seguridad también de los vecinos del entorno. Dicen que no han tenido ningún incidente reseñable en otros campamentos similares que han activado en España, comentan que el tipo de personas que se van a atender son jóvenes, sobre todo senegaleses, que están de paso, que normalmente están una semana o 15 días y que dentro del acompañamiento que se hace por la ONG buscan a sus familias y oportunidades fuera de Cartagena, seguro, están convencidos, y fuera de España, pero una cosa no quita la otra. Yo lo que le he dicho es que nosotros desde el Ayuntamiento vamos a colaborar y que por encima de todo está la lealtad institucional. Y lo que criticamos es la forma en la que se están tomando las decisiones por parte del Ministerio y la concentración de recursos porque consideramos que agrava el problema y que no soluciona. Pero realmente nosotros nos hemos puesto a su disposición para colaborar porque aunque no sea nuestra competencia, es nuestra responsabilidad todo lo que sucede en Cartagena. No es nuestra competencia, pero es nuestra responsabilidad. Y por eso tenemos que saber qué se va a hacer y en qué momento se va a hacer para colaborar en todo. Si bien es cierto que nosotros colaboraremos como hacemos siempre, pero no nos piden nada porque su obligación es cubrir todas las necesidades del propio Ministerio y la Secretaría de Estado. En ese sentido, lanzamos un mensaje de tranquilidad porque sí que tienen previsto tanto seguridad dentro del perímetro como fuera, con más presencia, con más unidades, para que los vecinos que residen en el entorno del naval estén tranquilos. El horario en el que pueden salir, pero normalmente no salen del recinto porque la propia ONG ofrece actividades de acompañamiento para poder atender sus necesidades, el régimen es de 10 de la mañana a 10 de la noche. Normalmente también tienen un acompañamiento fuera del recinto, pero a partir de las 10 de la noche todos están dentro del recinto y que llevan un control de todo el acceso. ¡Gracias!